Falta menos de un año para la concreción del Mundial de Taekwondo que se va a realizar en esta capital en el Club Regatas Corrientes. ¿Cómo marchan estos preparativos? Jorge de Marchi nos cuenta. Muy bien, estamos trabajando paso a paso. Es un proyecto muy grande, hay que atacar muchos puntos para no fallar. Y bueno, tenemos un equipo de maestros que está seccionados en el país, cada uno con su responsabilidad. Está el grupo de Rosario que toma toda la parte de Santa Fe, Córdoba y todas las zonas aledañas que es muy grande. Después Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Un grupo que está en el sur, que está trabajando también. Y bueno, después a nosotros acá que nos toca todo lo que es Chaco y Corrientes. ¿Con qué funciones concretas cada uno? Y bueno, yo lo específico acá con mi equipo de trabajo en cuanto a Corrientes y Chaco es formar un grupo de instructores que estamos trabajando. Que van a ser los que además de competir van a trabajar como jueces y árbitro y en toda la asistencia de la organización. Y bueno, después el club está asegurado, la seguridad también a través de los medios de seguridad policial que tenemos. La parte médica también. Y bueno, y la otra parte donde tenemos un poquito de duda y tenemos que elaborar bien que no tengamos falha en la parte de alojamientos. Corrientes no cuenta con una gran infraestructura de alojamientos, tanto en hotelería como en albergues deportivos. Entonces, estamos haciendo una evaluación de todo eso para ver cómo ubicamos la gente porque son cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo. Y bueno, y tenemos que tratar de no fallar en eso. ¿Delegaciones que han confirmado? Creemos que van a venir más o menos 20 países. Pero mira, las delegaciones fuertes de afuera que ya están confirmadas que van a venir es todo el Reino Unido, que Inglaterra, Escocia, Irlanda, que son muy fuertes. Los norteamericanos, que son muchos. Australia, después un equipo de Polonia que está confirmado. Sudáfrica. Esos son los países que ya están por fuera de lo que es los países limítrofes. Y bueno, después tenemos, por supuesto, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, obviamente, Bolivia, Colombia. Esos países están reconfirmados. Así que yo considero que andaremos en un promedio de 20 países más o menos y con no más de 1.000, 1.200 competidores. Porque no se puede hacer más porque solamente vamos a poder trabajar en seis áreas de 7x7. El estadio tampoco da para trabajar más que eso. Y bueno, entonces, son tres días de competencia. El primer día, que es el 10 de octubre, que es un día jueves, se van a hacer las categorías, las llaves, los pesajes. Viernes, hoy, domingo son las competencias. Así que nosotros creemos que entre 300 y 400 competidores por día en seis áreas está muy bien. Así que nosotros creemos que entre 300 y 400 competidores por día en seis áreas está muy bien.